¿Qué tal gente que se encuentra en las redes sociales, que nos están viendo? Hoy estamos grabando un programa más para ustedes en domingo. Y pues me encuentro aquí con el Teniente Morales, porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial para todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Teniente Morales, es un gusto saludarlo. Buenos días, Sidronio. Pues aquí estamos otra vez compartiendo algunas palabras para las personas más importantes ahorita que está generando, ¿no? Las mujeres. Claro. Y más la mujer mexicana. Hoy vamos a hablar de la mujer mexicana. ¿Cuál es el valor que tiene la mujer mexicana, que es invaluable, dentro de nuestra vida pública y la de los mexicanos? Vamos caminando para que nos platique cómo ve mi Teniente. ¿Verdad? Pues la mujer mexicana es muy importante, ya que es nuestro pilar. Fortaleza, sabiduría, educación. ¿Por qué? Pues es la que nos, prácticamente es la que está con nosotros desde la niñez. Pues nos cría, nos provee de muchas cosas. Yo creo que estamos muy agradecidos todos los varones con nuestras mujeres mexicanas porque de ellas venimos, ¿verdad? Así es. De ellas venimos. Entonces, háblenos más acerca de esto. Bueno, teniendo en cuenta por ahí que el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer mexicana viene a consecuencia de una asamblea con una importante mujer que es Maruxa Vilalta y Amalia González, las cuales procrearon con organizaciones de mujeres importantes, hicieron una asamblea para poder dar fe a esta importancia en 1961, que crearon una sociedad para que tuvieran igualdad de género en diversos aspectos y políticos. Muy bien, aquí también podemos resaltar que tenemos mujeres que figuraron en la vida histórica de nuestra patria, ¿no? Tenemos a José Fortide Domínguez, tenemos a Leona Vicario, mujeres que fueron claves en nuestra independencia nacional y aparte mujeres que dieron aporte a la vida intelectual del país, como por ejemplo la gran escritora Sojuana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, así como ellas, muchas mujeres que han aportado. No, sí. ¿Verdad? Y es de gran importancia, ¿no? Que la mujer también tome el papel en diversos aspectos, político, social, económico, de todos los ámbitos. Todos los ámbitos. ¿Cómo ha sido la participación de la mujer en el ejército mexicano? Bueno, la participación de la mujer empezó en el 2017 aproximadamente, cuando ingresaron por primera vez las mujeres en planteles militares. Y pues poco a poco se van integrando más a los diversos servicios que tenemos, ya sea armas. Por ejemplo, este año se espera la salida de mujeres ya en el arma de infantería, ¿viste? Arma de infantería, arma de caballería, que esas ramas nada más eran exclusivamente para hombres. También ya se están integrando ellas y pues se integrarán, me imagino, para una mejor, para que estemos... ¿Cómo me perdí? Más coordinados. Más coordinados. Nos traigan nuevas ideas a lo mejor. Sí, sí. Nuevos proyectos. Muy bien. Y siempre la mujer tiene un estilo de mejora continua en el trabajo, en la vida personal. Siempre la mujer pone ese estilo de mejoría a la vida institucional, pública, etc. Pues mi teniente Morales, si no tiene algo más que decir, algún mensaje especial a las mujeres de aquí de la zona, para despedir el video, ¿cómo ve? Muy bien, no, pues, a todas las mujeres mexicanas exclusivamente, ¿no?, pues, de todo el país, que son una fortaleza muy importante para nosotros, ya que en ellas se refleja, reflejan todo lo que somos, como la educación, como la dan. Y todas las situaciones que está prevaleciendo en el país, pues es prácticamente la mujer la que nos da el aliento para seguir adelante. Sí, y yo creo, mi teniente, es que de la mujer mexicana es donde nace la vocación de servir. Porque con ella damos nuestros primeros pasos, con ella atendemos las primeras órdenes que se nos da como madre e hijo, ¿no? Entonces, la verdad que nuestro máximo reconocimiento es la mujer mexicana en su día. Feliz día de la mujer mexicana. Feliz día de la mujer mexicana y nos seguimos viendo en el próximo video.